Vamos ya con otro de los titulares del día. Condena al Consejo de Administración de Spaner y a la Generalitat de Cataluña por la quiebra de la aerolínea. Tendrán que pagar casi 11 millones de euros para compensar a los afectados y además el tribunal inhabilita a los consejeros durante dos años. Mónica Prado, jefa de Economía de Antena 3 Noticias, cuéntanos cuáles son los argumentos del juez. Pues que los gestores sabían que Spaner era inviable, Álvaro, y su falta de actuación agravó sus problemas. El tribunal señala dos culpables. El primero, el Consejo de Administración. Retrasó cinco meses el concurso de acreedores y sumó 10 millones, más a los números rojos de la aerolínea. El segundo, la Generalitat de Cataluña, que a través de varias empresas públicas participaba directamente de la gestión. El juez señala sobre todo a Avanza, que actuaba de hecho como el administrador de la compañía. A través de estas sociedades, el gobierno catalán inyectó más de 90 millones de euros en los siete meses previos a la quiebra. Un cese de actividad que llegó en enero de 2012, que dejó a 2.000 trabajadores sin empleo y a 23.000 pasajeros en tierra con billete en mano. La cúpula de Spaner y la Generalitat eran conscientes de la inevitable quiebra, pero aún así dilataron la situación. Es lo que señala esta sentencia. El juez inhabilita dos años a los 10 consejeros de la aerolínea para la gestión de patrimonios ajenos. Además, tendrán que pagar casi 11 millones de euros por el daño a acreedores y afectados por el cierre. Tanto el consejo de Spaner como el gobierno catalán han anunciado que recurrirán la sentencia. No es una buena noticia, se apelará y los razonamientos del juez contienen muchos razonamientos políticos que nos hacen estar esperanzados. Precisamente el juez señala en la sentencia que consejeros de la Generalitat eran plenamente conscientes de la situación y que tenían el control de la compañía. Incluso asegura que existieron reuniones periódicas muy frecuentes en el Palau, en la sede del gobierno autonómico. Quien dotaba de apoyo financiero y político, añade el escrito, era la Generalitat mediante su empresa Avanza. Todas las veces que Spaner necesitó financiación, esta fue obtenida de su accionista de forma diligente y rápida. Al decir de su accionista, ¿se refiere? Avanza. Spaner pretendía ser la aerolínea de bandera catalana funcionando como una compañía semipública. En enero de 2012 el cese de actividad de Spaner generó el caos entre los viajeros.